Admiro a las mujeres maduras. Un aplauso para ellas. Porque en un mundo que constantemente exalta la juventud y la belleza que es pasajera, que es efímera, creo que es tiempo de celebrar y de reconocer esa grandeza de estas mujeres. Porque son ellas, con su sabiduría acumulada a través de los años, quienes nos inspiran con su fuerza, con su resiliencia, con esa impresionante capacidad de sobreponerse ante cualquier adversidad. Porque en el paso del tiempo han enfrentado de todo y nunca se han dejado vencer. Nunca se han dejado doblegar. Son ejemplos vivos de superación personal de que una persona se puede volver como el vino. Cada año más sabrosa, más hermosa, más dulce. Una mujer madura ha enfrentado con determinación ya todos los altibajos de la vida y ha logrado forjarse una identidad que es única y que es poderosa. Cada línea de ese rostro cuenta una historia de experiencias vividas y de experiencias ya superadas. Cada cana en su cabello es un símbolo de la valentía con la que ha enfrentado el paso del tiempo. Las mujeres maduras son un tesoro que no tiene precio y merecen tener ese reconocimiento. Porque cuando una mujer madura ama, ama con toda la experiencia de ya haberse equivocado. Así que sabe lo que quiere y no quiere cosas a medias. No quiere medias naranjas, medias tintas, lo quiere todo, todo completo. Si te vas a entregar, entrégate con pasión, con intensidad. Entrégate dando todo de ti, porque ya no quiere perder más tiempo en esos juegos de niños. Ella ya ha conocido lo que es el sabor agridulce de cometer un error y equivocarse, de tropezar con las piedras del camino. Ya ha emergido más fuerte y más sabia de esas situaciones. En ese proceso ha aprendido a reconocer sus deseos sin concesiones, a rechazar las medias tintas y a buscar plenitud en cada experiencia. Una mujer que es madura es especial, porque como ella ama, muy pocas mujeres van a poder hacerlo. Te va a cuidar como una madre, va a jugar contigo como una amiga y va a ser la mejor de las amantes. Porque una mujer madura ya dejó atrás todo lo que es superficial, ya ha encontrado esa grandeza en el amor verdadero, sabe lo que es. Y cuando entrega su corazón, lo hace con la pasión de quien reconoce el valor de cada latín. Ya no busca esos amores incompletos, sino conexiones profundas, esas que puedan trascender lo que es superficial. Sabe ya que el tiempo es un tesoro que no se puede recuperar y no está dispuesta a perderlo con tonterías y con personas comunes. Una mujer madura es un ser especial. Su amor es un regalo. Así que si tienes la fortuna de cruzarte en el camino con una mujer de este tipo, entrégate con la misma intensidad con la que ella lo hace. Porque en ese intercambio apasionado vas a encontrar esa esencia misma de un amor que es realmente auténtico y que es maduro. Si te encuentras con ella por un momento en tu vida, aprende de todo lo que pueda decirte. Porque sabe mucho, se ha equivocado mucho y no hay mayor maestro. Ha probado y desaprobado situaciones amargas en la vida. Ha superado ya adversidades que cualquiera hubiese preferido tirar la toalla. Esta mujer madura ha cuidado de sus hijos, de sus parejas, ha aprendido cuál es el verdadero sentido de la vida. Y cuando te hable, tómate un momento para escuchar cada palabra que salga de sus labios. Porque en cada sílaba lleva consigo la carga de sus experiencias. Esta mujer madura es una biblioteca viva de sabiduría, que está impregnada con capítulos de errores, de aciertos, de lecciones aprendidas. Y todas a fuego lento. Se ha tropezado ya con las espinas del camino. Ha navegado por esos mares tempestuosos de desilusiones. Y ha sabido emerger con valentía que solo concede el tiempo. En esa mochila ya tiene cicatrices de situaciones amargas. Pero también la resiliencia que ha sido forjada en esa adversidad. Ha visto caer la noche en momentos en los que muchos hubiesen preferido arrojar la toalla y rendirse. Pero ella persiste, más fuerte que nunca. Una mujer madura es como el vino. Cada día que pasa es más hermosa, es más dulce, es más bella. Es más ella. Amén. 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 Amén.